¡Adiós! ¡Con Dios del cable! ¡Para el bastón! ¡Para el bastón! ¡Para toda la gente! ¡La circunstancia! ¡Para el amigo de él! ¡Qué de eso! ¡Llego! 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 ¡Llego el corazón! ¡De la patas y las patas arriba! ¡Los hinchados arriba! ¡Los hinchados! ¡Los hinchados haciendo patas! ¡Llego el estado! ¡La gente del imperio! ¡Llego el corazón allá! ¡El que no se acercan a Codos desaltados! ¡Llego el corazón! 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 Béme tu cuantita, béme la sin parar Béme la pa'lante, béme la pa'lante ¡Béme! ¡Hay solteros esta noche! El viejo hace palmas y callamos Las palmas arriba, 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 arriba Los que nunca se van a pasar donde estaban ¿Qué hacemos Gustavo querido? Y ahora sí El que nos salta la vuelta de tres Les besan los cuantos ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Saltamos! ¡Dos! 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 Quiero una chica aquí y una allá Quiero una voz de que sea muy especial Quiero una voz que que me sepa ¡Papá! Quiero una chica aquí y una allá Quiero una voz que que sea muy especial ¡El que no levanta las manos Se la ha munido, las palmas arriba Vamos a buscar una chica tranquila Yo tengo más respeto que no se las distribuyen No se parezca, la guerra se rompe Algo y se rompe, no verás como decidir Y yo tengo mamá, estoy con el punto para el otro Y esto es un lugar cuando pasa malo a otro Y si te detienes, el que no levanta las manos Es un lugar para las manos arriba Quiero una chica Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una mujer que sea muy especial Para todos los pibes del medio Acá de los papas, allá, acá delante Quiero una chica Quiero una chica Quiero una chica Quiero una chica ¡Los solteros presentes!